Seguir cuidando de ti es nuestra responsabilidad. Ahora puedes realizar tu prueba PCR o de antígeno sin bajarte del coche. Tan solo tienes que dirigirte al parking de Balaídos en Rúa Balmiñor 13. De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sin cita previa. Allí podrás realizar tu prueba desde 30 euros y recibir tus resultados en 24 horas. Si necesitas los resultados para un viaje, también podrás recibirlos en inglés. Ribera Lab. Somos salud responsable.